Vale, entonces, ¿de qué va el juego? Vale, resumen rapidito, ¿vale? Sí Somos trabajadores para una empresa interespacial Y tenemos que recoger chatarra de por ahí Y venderla Y intentar superar la cuota que hay ahí arriba, miradla Ahí hay una cuota, ¿lo veis? ¡Aparta, aparta, Noni, aparta! ¡No veo la cuota, aparta! ¡Quita, Noni! Vale, 0 de 130 Ahí, hay que llegar a 130 Tenemos que llegar a 130, vendiendo chatarra Vale, pues vámonos, ¿no? Nos fuimos, ¿eh? Venga, va Vámonos Cuidado, cuidado, los tiréis, eh Cuidado Ustedes del planeta Vale, vale Cuidado, los tiréis, eh No, 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 no No, 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 no Vamos todos juntos, eh Vamos todos juntos Si morís, si no le dís, no le deis, eh ¿Sí qué? Si morís, no le dís a la tecla que os pone No le deis Vale Perdemos todos si no Es que, es que vamos, todos los pajeros juntos, ¿o cómo? Sí Sí, subnormal Tenemos que ir ahora, coge la basura Me he visto lento andando, ¿por qué? Dale al ship, gilipollas Ahí está mina, subnormal Vale Vale Hombre, pues un planeta con agua El agua ceránea Por aquí, por aquí Sí, te ahogas Si es profunda, sí, te ahogas ¿Y no sé nadar? No La textura del agua es la hostia, está bien hecha, eh Ya, ya, ya Bueno, pero no te puedes imaginar sin el ACD, eh ¡Aaah! ¡Que me cago! Venga, un tonto ¡Tonto, tonto, muerto! Un tonto menos ¿Ha muerto de verdad? ¿No, no? No, 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 no ¿Y ahora qué se hace? ¿Una vez aquí? Ahora aquí todo esto Seguidme, seguidme Vamos, vamos Vamos por aquí Ahí Yo soy un profesional del juego ¿Se puede quitar la música? Quítala si quieres Es la música del planeta Respeta las costumbres ¿Dónde eras? Era por aquí, ¿no? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Ahora, acepto, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ahí está, vale Esperad Por aquí, por aquí, por aquí Corre, venga, dale, dale Sube, sube Ahí Venga, sube, tío Que hay tiempo, coño Que sí, que sí Me cago en tu puta madre No, yo, es la tuya, tío Que asco que da Aquí dentro ya Para coger mierda Clip derecho voy a ir de las mierdas Tío, pero que audio de mierda De este juego Porque hay eco Hay eco, es real, gilipollas Mira Ahí está ¿Hay luz? ¿Hay luz? No, no, pero Eso es más adelante Luego compramos linternas No veo mierda Dejamos mierda para ver cómo es Tenemos que encontrar Zatarra Con el clic derecho a la vez Con el clic derecho a la vez ¿Clic derecho? Ah, clic derecho Sí Tienes un escáner Por aquí ni nada, eh Vámonos para otro lado Aquí no hay nada Tengo miedo No te cagas en los pantalones No, ha quitado los plomos Ha quitado los plomos ¿Quién ha quitado los plomos, tío? ¿Para qué ha quitado los plomos, gilipollas? ¿Quién ha probado? ¡Gilipollas! Tío, me quieres No toques, no toques No toques, que eres tonto ¿No toques? ¿Para qué tocas, tío? ¿Para qué tocas, tonto? Tengo una llave Tengo una llave Busca, busca Muy bien Dale a la G A la G Te faltan juegos para hacer esto No, 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 no Que luego van a estar Especteando Ah, no Esto es para salir Para aquí, para aquí No, pero no para ir fuera ¿Para qué? Vale ¿Y dónde hay mierda, Noni? No veo mierda ¡Gilipollas! ¡Ha matado a inventado! Un tonto menos Vale, esperate un momento Vale, el mantario está corto Pero para Auron Hay minas Hay torretas Hay trampas Hay que vigilar A chuparla Todo por cool curvy Tíralo, tíralo abajo Tíralo abajo, tío Torreta, torreta, torreta Fuera No puedo A ver Fuera ¡No! ¡No! ¡Se ha tirado él! ¡Se ha matado, ¿no? ¡Se ha matado él también! ¡Sí, sí! ¡Si te caes aquí, te caes! No hay manera, ¿eh? No hay manera Para cualquiera jugamos, ¿eh? Venga, vamos, vamos Te sigo, Noni Venga ¿Dónde hay una araña? ¡Pero cierra la puerta, gilipollas! ¿Cómo va a abrir una araña y una puerta? Tú eres tontísimo ¡Ah, pues no la abre! ¡Claro! ¡Ve tú primero! No Vale, vale Ya sé Abre la puerta Le tiro a imantado Que se lo coma ¡Buena, vale, buena! ¡Levón, Levón! ¡Cuidado que esto mata también! ¡Sígueme, sígueme! Esto, el slime este mata, ¿vale? ¿Vale? ¡Joder, aquí mata todo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia, que hay una araña aquí! ¡Cuidado! ¡Pero eso es un señor! ¡Pero qué mierda es esta, tío! ¡Buena partida, eh! ¡Buena partida, buena partida! ¡Pero qué cojones, tío! La... Eh, imantado ¿A ti qué te ha pasado? ¡Buena partida! No, no, imantado no quiere hablar, eh Está calladito Hemos muerto en la primera partida ¿Esto qué coño es, tío? ¿No se me escucha? Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí se te oye No puedo creer Escúchame, no explica el juego, cabrones ¿Pero qué quieres explicar? Explicaos y ya está ¿No hay más? Coño, decirme Hay torretas Hay animales que le tienen que mirar Hay arañas Esto es terrible, tío ¿Qué deseas ir a ser tan fácil o qué? Hay cosas en el mapa Hay cosas ¿Qué deseas ir a ser más fácil o qué? No, no Yo me voy a poner en cinco segundos Vamos Ya está amenazando, tío De verdad Puto atrapado Dale una oportunidad, coño Así puedes decir Con propiedad Hostia, menuda mierda Hay que probarlo Y con el botón derecho Haces un escáner Y si ves chatarra La coges con la E ¿Vale? El juego es un juegazo Ya veréis Sale una oportunidad Me acabas de decir cosas Que ya sabía, Noni Cállate Joder, entonces ya sabes todo Es que es tontísimo, tío Entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Entonces no llores Entonces no llores Hay linternas en la nave Me dicen ¿De qué? Es que es increíble, tío Venga, otro mapa Venga, otro planeta Este es más fácil, tío No os tiréis Este es un poquito más Sí, sí, sí Noni, tu abuela está como vos Aquí como las dañas Tío, cuidado Cuidado que hay abejas Cuidado Hay cosas, hay cosas Mira, esas son abejas Si te acercas te pican Tiene sentido, tiene sentido Claro Pero hay que explicarlo todo, no vaya a ser Te piquen igual Cuidado, ahí, eh Mira, mira, mira Mira, mira, abejas, abejas Ve tú primero, imantado No, no voy Ve tú, Noni Yo distraigo Yo distraigo Cuidado Corre, corre, corre Ahora, ahora Ahora es el momento Cuidado que hay atrás Cuidado que hay atrás Corre Corre Oye, vamos juntos Que a mí me da miedo ¿Ha muerto alguien? Seguidme Eh, a ver, espera Que no te ha caído Que no te ha caído ¿Qué vas a hacer? Estamos todos Estamos todos Tengo vivo, perra Ahí abajo hay algo Cerveza Cerveza Tenga la cerveza Toma, la cerveza Pa' mi Todo le gusta Tenga la cerveza Borracho ¿Para qué sirve? Pa' vender No pa' vender Es mierda Es mierda Oye, pero el pack pesa mucho Lo dejo aquí No, no, no No hace la puerta Para No, no, no No, no No, no Hostia, pero eso parece Los gemidos, tío Torreta, torreta, torreta Torreta, torreta Cuidado, cuidado, eh La esquivo, la esquivo Mira cómo la esquivo Mira, mira, mira ¿A quién ha matado? ¿Ha matado a alguien? No, no creo No, no, no No voy a entrar Hay otra Hay otra Mira, mira cómo la esquivo Me río de ella Mira, mira, mira Si no hay ¿Por qué hay una pistola? ¿Por qué hay pistola? No hay pistola No hay pistola No hay pistola No hay pistola Por aquí, bien, bien Chicos Chicos ¿Dónde? ¿Dónde? Me he perdido ¿Qué voy a ver este? ¿Dónde? 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 Hay una torreta ahí? Me he quedado uno de vida Cuidado Me he quedado a uno de vida Noni, acabo de ver una puerta amarilla Pero no sé lo que significa Ábrela, ábrela, eso es bueno Hay que abrirlo desde la nave No Sí, correcto Pero como no hay nadie No se ve nada, ¿eh? ¡Ay, cómo que se ha pegado el palo! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale Sí que hace daño cuando te apunta Claro No, pero está al revés Está al revés Ah O sea, tiene torrentes también, ¿eh? Apuntando para el otro lado, ¿eh? Cuidado De verdad No se puede... Noni, corre rápido para adelante Noni, pon el pecho, tío Haz algo Pon el pecho, cabrón Que yo tengo un pecho muy planito, tío Aguanta ¡Cuíralo! ¡Hostia! Casi, casi Casi, ¿eh? No me lo puedo creer, tío ¿Y cómo es que hacemos ahora? Si no hemos encontrado nada Yo llevo un tornillo, ¿eh? No está mal Yo llevo una cerveza ¿Eso está bien? Sí, lo puedes vender Yo también O sea, pero eso parece un gemido, tío Aquí, aquí, aquí Pero no, es esta mierda del aire, ¿eh? ¡Hostia! ¿Para qué vale esto, tío? ¡Has matado a Auron! A chuparla Esto es un goti, ¿eh? El goti está guapo Está muy guapo, tío ¿Te gusta el juego, Auron? Evidentemente no Pero para probar está bien Lo sacan del Fortnite y se pierde Está muy guapo Sí, sí, guapísimo, Noni Como aquel que me recomendaste De aquella señora que te perseguía Guapísimo No te pases con el Luchlady Ni un palo, ni un pelo, ¿eh? Ni un palo, ni un pelo Luchlady es basura, eh También te digo ¿Y esto dónde se vende ahora? Vamos ahora a vender Ahora vamos a vender todo esto Y con pelo ¡Esta es mi llave! ¿El suelo? Esta es mi caja de botella Vale Vale ¿Y ahora qué hay que ir? ¿A un planeta en concreto a vender? Sí Va a vender A ver ¿Qué nos vamos? ¿Al Salvador a vender esto? ¿Por qué Al Salvador? Porque es un país, ¿no? Messi que es un país, sí Madre mía ¿Por qué Al Salvador? Dime ¿Pero por qué Al Salvador? Ah, porque es un planeta ¿Cómo que es un planeta? ¿No? Vale Colocad las cosas aquí Y dale muchas veces al timbre, ¿eh? Cuando estéis Dale muchas veces al timbre ¿Qué timbre? ¡Le da al timbre, tío! ¡De la derecha! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sacerdote! ¡Ata mal pa' el culo! ¡Pero vende, no! ¡No vende, tío! ¡No vende! ¡Pero por qué no! ¡No vende! ¡Dale, dale! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No viene el puto bicho! ¡Que sigue ahí, ahí viene! ¡Cuidado, eh! ¡Que se enfada! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Vale, ahora compramos linternas y todo eso, ¿no? Sí, compro linternas y ya está Y radio, y radio Cuidado, y yo Si este es el último día O falta otro lado No tengo ni idea No, queda uno Queda un día Queda one day Linterna, linterna, tío Que no se ve nada en este juego Linterna y radio Tía, radio y todo, hulala ¿Radio para qué? Es radio para hablar a distancia Pues si tiene un rango esto de la hostia, ¿no? Ni imbécil No, 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 no No hay radio Pero... Estoy probando la puerta Que funcione bien ¿Cómo bailas? ¿A qué tecla es? El uno El uno A ver Vaya Vaya movimientos Vale, he comprado, he comprado Vamos, vamos, vamos ¿Y dónde está mi linterna? Espera, está viniendo, está viniendo Ah, que tiene que venir Ahora mira por aquí El de Amazon Aquí, 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 aquí Mira, mira, mira 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 ¿Viene? Yo creo que no, ¿eh? Ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahí está Yo no entiendo los juegos Estoy en pie ¡Vale! ¡Míralo! ¡No hay nada! Sí, toma una linterna ¡Míralo! Aquí Aquí, payaso Ya está, ¿no? ¿Cuántas hay? Hay cinco, ¿no? ¿Todo el mundo tiene? ¿Tenéis? ¿Todo el mundo tiene? Lo tengo yo, tengo yo imantado Yo también tengo ¡Guapo! Están en la otra mano Tú tienes, ¿verdad? ¿Todo el mundo tiene? Tengo, tengo Listo ¿Listo? ¿Las radios? ¿Falta un jugador? No, no hay dinero, no hay dinero Falta imantado ¿Inantado? 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 Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha comido, ¿no? ¿No acordáis? Ha muerto, ha muerto Es verdad, ha muerto Que se joda ¿Y cuándo resucita? Ahora es, ¿verdad? Ah, vale Nos vamos Aquí para recargar, ¿eh? Las pilas Nos vamos Pero que gastas ¡Noni! ¡Que gasta la batería! Escúchame ¿Y cómo se recarga? Tío, no deja He quitado la de las pilas No pasa nada Ah, vale Para que no tengamos que Para poder ir con la interna Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muy bien Vuestro pegana ¡Chavales! ¡Hombre imantado! ¡Qué guapo! Deja de llorar, zorra Te está molando, ¿eh? Deja de llorar, perro La polla, tío La polla Tenemos una linterna para ti ¿Qué te parece? Ah, la polla Esto es goti, tío Esto es mejor que Fortnite, tío ¡Goti, goti, goti! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada, tío! Yo en cuanto acabe Lo desinstalo Es que esto A ver Es Starfield De Nintendo Switch, ¿no? Starfield Vale, vámonos Venga Venga, vámonos Juega bien, juega bien Venga, payaso Es que hay imantado Se canta la rosa de Guadalupe Y del Fornite y se pierde Sí, de Gandía Shore y todo eso, tío De Gandía Shore y se pierde ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gandía Shore! Bueno, esto parece toda zona tranquila, la verdad Y está muy chile, ¿eh? Me encanta el césped, tío En las texturas está muy bien Mejor que el Minecraft Si lo veréis en el mod HD, cuidado ¡Que no juegues con la linterna, tío! ¿Por qué? Que tienes una edad, coño Hay una calabaza ahí abajo ¿Qué es eso? Nada, deja a Win, que no la quito el pibe ¡A por ello! A buscar, a buscar ¡No encuentra basura! ¿New creature? ¿Quién ha visto un bicho? Yo creo que ha detectado un bicho, ¿eh? Eh, ahí se ve algo ¿Y qué? No hay nada, gilipollas No, 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 no Vale, pero aquí a la izquierda hay algo, mira Ojo, ¿y aquí dentro? Voy a ver la torreta que me voy a comer ¡Aquí hay cosas! ¡Axocer ha muerto! ¿Pero qué le ha matado, Axocer? Ha muerto un niño ¿Eh? ¿Aquí hay cosas? Aquí hay una botella Llévatela, llévatela Eso pesa, eso es caro, ¿eh? ¿Pero dónde lo llevo? En la mano Y sígueme, yo te cuido Cuidado Tú sígueme, tú sígueme Que yo sé de este juego ¡Ojo, ojo! Mira, bottles, bottles ¿Qué ha sido eso? ¿O qué? ¿Ha escuchado un grito? No ¿Ah, yo sí? ¿Ha sido tú? No, no, no Yo no lo he sido, cabrón Te he escuchado todo el rato Y la que grite, cabrón ¿Cómo, cómo, qué? ¿Qué ha sido? ¿Eh? ¿Estás poniendo gritos con el string? De gilipollas ¡Que no soy yo, gilipollas! Eres gilipollas De mierda y de putas ¡Hola! ¡Coño, un bicho! Ah, no, que no, ni coño ¿Por dónde se sale? El principio Por aquí ¿Hay alguna puerta que sea desinstalar juego? Es que soy humorista ¡Aquí hay una llave! ¡Aquí hay una llave! ¡Tengo muchas cosas! ¡Yo tengo cerveza! ¿Qué es eso? Hay una puerta que no podemos abrir ¿Alguien puede llevar la llave? ¡Dámelo! Había una puerta que se tenía que abrir ¡Pero coge la botella, tío! Ven, ven, Noni, ven, síguenos Me pongo un paloco, eh, pegando ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Pues la de aquí ¡Abre la puta puerta! No tiene la llave ¿Sabéis que el puerco orina encima de la hembra antes de la cópula? ¡Guau! ¡No me pegas, no me pegas, tío! ¡Abre la puerta, tío! ¡Que sí, que ya lo he hecho! ¡Forsiona de nada! ¡Vaya mierda de sitio, tío! ¡Hala, pa' eso! ¡Vamos, pa' aquí! ¡Vámonos! ¡Estroleada! Ya está, ya llevamos... ¡Araña, araña, araña! ¡Le meto, le meto, le meto la señal! ¡Le meto, le meto, le meto, le meto! ¡Lo ha matado, lo ha matado! ¡Lo ha matado! Vale, espera, robamos la señal de Reborn Espera ¡Corre, corre! ¡Corre, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que lleva cosas! ¡Roba todo lo que lleva Reborn! ¡Roba todo! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Escucho, eh! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Me mataron! ¡Me está pegando! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Cuál es la salida, Noni? ¡No me queda! ¡Ay, no! ¡Que no me queda nada de vida! ¡Me vas a matar, gilipollas! ¡Pero dónde está la salida, te meto! ¡Te lo juro, eh! ¡No, me está poniendo el riesgo! ¡Le estoy pegando! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Aquí! ¿Aquí dónde es? ¡Mira, cada vez estamos más cerca! ¡Ni tan fuerte, coño! ¡Que no veo! ¡Hola, hola, hola! ¡La! ¡Mira, mira, mira! ¡Una campana, tío! ¡Llévatela, llévatela! ¡Tira para el cadáver de Remo! ¡No, eso está muy lejos! ¡Nos vemos en la nave! ¡No, no! ¡Se le corta el audio, fatal! ¡Uy, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Una ardilla! ¡Lo mato, lo mato! ¡Ay, que me lo llevo! ¿Pero qué es eso? ¡Es un gato que me lo llevo, tío! ¿Qué le he hecho? ¿Lo estoy acariciando o le pego? ¡Mira! ¡Mira! ¡Están rodeando! ¡Oh! ¡Lo he acariciado! ¡Venga, vámonos, que me lo llevo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Me he orientado, me he orientado! ¡Grande, Noni! ¡Mira, por aquí! ¡Perfecto! ¡Pero aquí estamos volviendo al cadáver de Rebol, gilipollas! ¡No, gilipollas! ¡Ahora tenemos que dar la vuelta y es por ahí! ¡Madre mía! ¡Mirao qué muy estar el bicho por aquí, eh! ¡Venga, va, que llevo un gato, tío! ¡Hostia! ¡Me he perdido! ¡Salta ahí, salta ahí! ¡Vale! ¡Pero será por... ¡Sí, es por ahí! ¡Ay! ¡Con el gato, no! ¡Ha matado al gato! ¡Ha matado al gato! ¡Cago en la puta! ¡Se ha muerto el gato, tío! ¡Mira cómo corre, tío! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Está más muerto, está más muerto! ¡Hermano! ¡Hermano, bro! ¡Pero está rodeado de...! ¡Ha muerto! ¡Hermano, pilla en el último mes! ¡Hermano, muerto! ¡Y no ni de qué ha muerto! ¡No ni gilipollas! ¡No, gilipollas! ¡Pero tú de qué ha muerto! ¡Me ha venido un monstruo y me ha comido! ¡Ah! ¡Lo normal, no! ¡Va a nada! ¡JJ! ¡Joder, coño! Tenía hasta un gato, tío ¡Hostia, la muerte de la bronquilla! ¡Hermano, por qué no me reía tanto, tío! Tenía hasta un gato, tío ¡Mama! ¡Trení de interruptor! ¡No! ¡¿Qué habéis tocado?! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos movemos? ¡No me he enterado! No me he enterado ¿Pero qué habéis tocado? Claro, porque ahí está la palanca Ahí está la palanca Yo no le he dado, eh Así o no, ni creo ¿Y qué es? ¿El mismo planeta? ¡Gilipollas! Sí, pero bueno, no pasa nada Hay nuevas cosas Venga, vamos Para desbloquear mapas Hay que ir cumpliendo la cuota Ya, ya Hay que ir sacando dinero ¿Cumplir la cuota, Noni? ¿Sabes qué significa? Es lo que es Como pagar el alquiler No tengo ni ideao Tiene todo el sentido, eh Yo todo lo que sea pagar No tengo dinero No, no Con los SAU ya te hemos visto No, si le jodas a Hacienda Eso lo sabemos también No, claro ¿Pero quién está herido? ¿Qué te pasa? ¿Quién es este, Noni? ¿Te duele la barriga o algo? No Ah, vale, no Es que ibas así como agachado Hay un motor aquí ¿Motor, motor? ¿Lo saco fuera? Eso mucho Vale, eh Vamos a buscar, ¿no? Pues Noni, vamos Venga, voy contigo Mantado que tú sabes del juego, tío Vente para acá Que yo sé Tú controlas un montón, tío Aquí no hay nada A mí este juego Se me da de puta madre ¿Tú ves dándole clic derecho Para analizar el entorno? Sí, sí Estoy dándole clic Vale, vale, vale No digas lo que tengo que hacer Mira, aquí hay una llave, tú Lo pides ¡Perfecto! Noni ¡Dime! ¡Cuchicuchi! Mira, aquí ¡Mario! Hola Hola Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, buenas Joder, no tenemos ni linternas ahora, tío No, ahora no somos pobres Ni linternas tenemos ahora, tío De verdad Somos pobres Humildes ¿Hay nada aquí o qué? Bueno, vea Teleto Teleto grande Ya se lo puede ver con los ojos, ¿no? Que no hay ni mierda Esto es para salir Pues por aquí yo solo Me la pela, tío Si me muero, me muero, tío ¿Ya está? Planeta de mierda este No hay nada, ¿eh? Pero, pero Pero bueno, pero bueno Está atlético, ¿eh? ¿Qué me ha visto? ¿A dónde? Imantado por aquí Ya hemos pasado, tío No, pero aquí no hemos pasado Mira, que hay una lavadora Ayuda, Ronnie Que no nos podemos llevar un aire acondicionado Imantado, tío Es una lavadora Es un aire acondicionado Eso, gilipollas Dale, dale, dale Dale, dale Hostia, a la E Pasa el compañero Está guapo Aquí, aquí hay muchos pasillos Y yo, cabrón Para, para Para, para Nos vamos, hombre Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Corre, corre! ¿Dónde está el bicho? ¿No te habrán mirado en el espejón, Oni? Que he dejado aquí ¡Qué bueno, tío! ¡Ojo! Otra criatura Pero, ¿dónde se han ido, tío? Es que están por los pasillos de aquí El bicho estaba aquí, eh Eso lo digo Estoy escuchando paso, eh ¡Hostia! ¡Tira, tira, tira! ¡Está volviendo al bicho, gilipollas! ¡No por qué no! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Hijo de puta! Está el bicho ahí, no abras ¿Ha muerto, Oni? No sé ¡Cierra la puta puerta! ¡Que está ahí, que está ahí! Tío, no abre, no abre, Noni No trole Abre y lo empujamos con la E, tío Abre, abre, Noni Abre, Noni Le decimos algo ¡Au, ay, ay, ay! ¡Abre! ¡No! ¡Abre! Vale Me están diciendo en el chat Que si no te acercas mucho No hace nada ¿Están vendiendo cosas ya? Sí Ábrete No, están dejando cosas en la nave, creo ¿Vale? Vamos a ver qué pasa ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Hola? Paquise está mejor, ¿no? No hay nada para vender Es que no llevo nada, tío ¡Hola, hola! Aquí no hay nada ya ¿Vamos para la nave o qué? ¿Dónde estás, cabrón? Arriba, arriba En la puerta Para salir ¡Ah, aquí estoy yo contigo ya! Vámonos A tomar por culo Para la nave Pero yo creo que hay Mucha más cosa, la verdad ¿Tú crees que hay algo? Pero si todos los pasillos Llevan y van por el mismo sitio Ya, pero desde la nave No han abierto las puertas, ¿eh? Amarillas Que estaban cerradas ¿Lo han abierto ahora? Ah, pues vamos Noni 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 Ojo, he detectado algo ¿Qué es eso? Ah, no Es que están poniendo cosas en la nave Ah, vale, vale, vale ¿Y cuáles son las puertas que se han abierto? ¿Esto dónde estamos? Esta amarilla Algunas se han abierto ya ¿Eso qué ha sido? No sé Sí, he escuchado algo raro ¡Hola, hola! ¡Noni, noni! ¡Escucho voces! Ahí está Doni ¡Escúchame! ¡Mira lo que ha tirado el Auron ahí abajo! ¿Tú crees que hay alguna manera ahí? ¡Pá, pássica! ¡Eh! ¡Pá, pássica! ¡Pá, pássica! Que acolabo! Ay, a tomar por culo, vámonos, venga ¿Qué ha pasado? Nos han matado ¿Pero por qué? ¿Pero nos han matado? ¿Por qué? Se han quedado ahí, tío Ah, que se han ido Oye, Noni, ¿qué te ha pasado? No es de los imbéciles Pero cabrón Pero cabrón, ¿quieres pirarte ya del planeta? Hemos matado a Noni, tío Hijo de puta, tío Es que viene el chat Lo hemos tirado por un barranco, tío, que se joda La verdad Se escribe en el chat dándole a la resta Menos mal que hemos traído cosas, ¿eh? Porque si no Pena, pena ninguna, la verdad Hijo de puta Merecido, Noni, merecido Yo solo quiero Un poco de café Eso se dice en el Starbucks, ¿no? Si entras cantando Te lo regalan Arriba, arriba Ok A ver No hay huevos al saltar de ahí No, no, una vez más no paso No, no, no No hay huevos al saltar de ahí Una sí No hay huevos al saltar de ahí Pero pasa, pasa, pasa Vale, no Ya, ya he pasado No, tío, a ver ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Pasa, pasa, Noni! ¡Pasa! 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 ¡Me voy de aquí, tío! ¡Ya eres solo! ¡Salta! ¡Salta, tío! ¡Farkour! ¡Salta, payaso! ¡Ahora tú, Noni, a parkour! ¡Noni! ¿Qué es por ahí? ¿Quién se ha caído? ¡Te voy a parar! ¡Ay! 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 ¡Guau! ¡Másitzerdí 자 Christ's görev! ¡Ahí, ó, 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 ó! ¡Ahí, ó, ó! ¡Ahí, ó! ¡Ahí ya! ¡Ahí, ó, 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 ó! ¡Eh, ó, 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 ó! ¡Ahí! ¡Ahí, ó, ó, ó! ¡Jajaja! Yo de verdad, tío. Estás partidada de dentro de... ¡Mandao, mandao! ¡Un gato, toma, un gato! ¡Pilla al gato, pilla al gato! Bueno no me voy. ¡Tíralo, tíralo! ¡Task! ¡Vamooo! ¿Y ahora qué? ¿A qué le he dado? Le he dado algo pero no sé qué le he dado. Espera, no tengo nada. Creo que se puede vender al gato. El gato no se vende Imposible El gato no se vende Llegamos a la cuota, eh, creo Suelta al gato, imantado ¡No! Suelta al gato, no se vende Tiene que ser libre No, libre no es venderlo Mira, estamos huyando No se vende No, no vendas al gato Va a vender al gato Déjalo ahí en la nave Mira, así tenemos compañía Que esto es muy solitario, tío Da igual No hay plata, hay que vender el gato, eh ¡No le den, no le den, no le den, payato! ¡Para, para, para! Espera, ¿cómo se deja el objeto? ¡Ah, él, él, él! Ahí ¡Para, para, 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 para! ¡Pero deja el espejo! ¿A quién he hecho que maten? ¡A tu muerte! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Rápido! ¡Quiero café! ¡Rápido! ¡Dale otra, dale otra! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale fuerte, dale duro! ¿Viene? No viene ¡Yo solo quiero Un poco de café! ¡Que no, que no viene! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Y me pilla a mí! ¡Esto es real! ¡Y me pilla a mí! ¡Suerte que resucitamos ahora! Vale, vale. Hemos llegado a la cuenta. No, no, no se puede perder dinero, ¿eh? No se puede perder dinero ahora. ¡Perdemos pasta! Buenas tardes Vaya locura Vaya mierda de negocio, tío De verdad Una puta ruina con vosotros ¿Cómo te ha pillado a ti? Si tú estabas más lejos que yo Buena ruina A ver, este juego, a ver qué le vas a pedir Una puta ruina A ver ¿Qué te ha pasado? No, es que nada Tenía hambre el pibe, me ha pillado ¿Compro linternas? Yo creo que sí, ¿no? Radio yo creo que no Linterna sobre todo Hombre, yo metería radio también Vale ¿Y el gato? ¡Suelta al gato, tío! Lo llevas en la mano ¿Por qué, filipollas? Porque está tieso, déjalo en el suelo Eso Míralo Míralo ¡Míralo! ¡Míralo, gato! ¡Compra, compra, compra! ¡Ey, imantado, imantado! Hijo de la gran puta Aquí, 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 dejadlo Vale, vale, ahora llega el drop de Amazon Mira, mira, mira Mira, 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 no, ni mira, mira, mira Mira, 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 mira Me doy caca El gato flipando al fondo, tío ¿Pero qué pantalones lleva, tío? El gato flipando Digo, bueno, pues pantalones ¡Imantado, deja el puto gato, tío! ¿Quiere matar al gato? Vale, ahí está bien ¡Déjale ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Y se va! ¿Un radio? ¡No, radio no! ¡No hay nada! ¡Suelta una linterna! ¡Ahí la pierda, la linterna! ¡Suelta! ¡Yo la pierda, la radio! ¡Joto! Vale Vale, pues ya está, abro Escúchame, pío una radio y guío a alguien desde la nave ¿Seguro? Sí, 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 voy a guiaros Vaya radio y os abro las puertas y todo eso ¡Ay, por Dios! ¡Y el gato lo había dejado fuera! ¡Gilipollas de mierda! ¡Le tenemos que poner! No, que alguien lo fune, tío, a este imbécil ¡Dejad al puto gato, dejad al gato ya! ¡Vamos a estar ahí en otro planeta, eh! Sí lo puedo meter aquí en la cama ¡No! ¡Hostia, vaya hostia, eh! ¡Dadlo aquí arriba, aquí arriba! ¡Eh, no! ¡Que no! Vale, ahí sí Ahí arriba Ahí sí Vale, el trot de las radios ¡A la radio, pa' la radio, chavales! ¡Pero solo viene una, creo! Yo me espero aquí Es más Lo voy a dar y nos vamos ¿Dónde me estoy yendo? ¡Ah! ¡Este tío es simpete! ¡Este tío! ¡Ha sido el gato, tío! ¡Ha sido el gato! ¡Le ha dado el botón! ¡Ha sido el gato, tío! Yo dije Este gato va a ser un problema, tío Y lo dije